1, 2, 3, 3 Suavecito le decía Suavecito le decía Suavecito le decía Dale mamá, échame acá Te gusta el correo y lo vamos a bailar Dale mamá, échame acá Te gusta el correo y lo vamos a bailar Saca la cola en bala Que nadie no para, no para, no para, no para Tú para las ganas, saca la cola en bala Que nadie no para, no para, no para, no para Te gustan los prohibidos, te gustan los prohibidos Te gustan los prohibidos Chupapé Te gustan los prohibidos, te gustan los prohibidos El gusto lo prohibido, chúpame Tu jala, jala, saca la cola en pala Que nadie no para, no para, no para, no para Tu jala, jala, saca la cola en pala Que nadie no para, no para, no para, no para Suavecito le decía Tembo, tembo 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 Don't blow the Warriors crew One, two, three, run DJ System Don't do it, do it, do it Do it, do it, do it Ahora me toca DJ System Ya te las abritas mi barcel Don't do it, don't do it Don't do it, don't do it Suavecito le decía Suavecito le decía Suavecito le decía Don't do it, don't do it Porque quiero ver a toda la gente con su placa arriba Toda la gente de barrio con su placa arriba Dizzi Empezó el perreo, las gatas se motivan Una mano para arriba Una mano para arriba The Warriors crew Un o acá Y tú Y tú Y tú Gracias.